Estamos en la Liga de Fútbol de Salto por la entrega de diplomas a los árbitros provinciales de fútbol. Quería que me cuentes cómo se va a desarrollar la jornada del día de hoy y qué se va a entregar también que hay indumentaria futbolística. Bueno, primero de todo, buenas tardes, muchas gracias por estar. Hoy tenemos una jornada más, para nosotros es un día de fiesta porque en esta Liga, la cual tuvo muchos años sin tener su propia escuela de árbitros, estamos trabajando denodadamente para que la escuela no pare su funcionamiento, no deje su rendimiento de lado. Y todos los años, cuando llega en esta fecha, normalmente tenemos un cupo de árbitros que son los que o se reciben de los dos años que tienen para hacer su curso o se le entrega un certificado por haber sido el primer año del curso. Hoy nuevamente llegamos a esa instancia, tenemos cinco árbitros que se van a recibir de segundo año y dos años que van a recibir el diploma del de primero. Así que eso es una parte de lo que vamos a hacer en el día de hoy. La segunda parte del día de hoy, te completo, todas las ligas que componemos al Consejo Federal de AFA, todos los años presentamos una tabla de méritos, que la tabla de méritos esa sirve para que los árbitros que están en esa tabla salgan a dirigir el campeonato regional a Mateu que organiza la Asociación del Fútbol Argentino a través del Consejo Federal de AFA. Hoy, como no es una cosa, lo quiero destacar porque no es una cosa normal, es decir, esto es una cosa que ha cambiado la dirección de arbitraje a nivel nacional. Hoy está bajo la conducción de Federico Belioy y ha ocurrido algo que no es normal que ocurra. A las ligas nos han hecho llegar ropa, nos han hecho llegar la indumentaria arbitral, que es la que se va a usar en este campeonato regional a Mateu y nosotros hoy le vamos a hacer entrega a los muchachos que están en esa tabla de méritos de esta ropa para que cuando llegue el torneo puedan estar todos vestidos con la misma vestimenta. Quiero dejar aclarado que esto es un trabajo también entre Federico Belioy y entre el Consejo Federal y un gran trabajo de la conducción de Tapia y de Tobillino que a través de eso hemos logrado que también a nuestra liga, que solamente tenemos 8 árbitros, pero que también le pueda llegar ropa igual que como le ha llegado a ligas con máxima cantidad de árbitros.